En esta píldora vamos a repasar algo que te parecerá muy sencillo, qué es el sujeto y cómo debe relacionarse con el predicado. Sin embargo, como con casi toda la gramática, hay algunos problemas que hacen que no sea tan fácil como probablemente piensas. Fíjate en las siguientes oraciones. Una veintena de pescadores trasladan un bote a tierra, un millón de manifestantes protestan en Hong Kong, integrantes y simpatizantes de la comunidad LGTBI participa en la marcha del Guadalajara Pride, una multitud de musulmanes rezan durante el Eid al-Fitr, se han desarrollado toda una serie de nuevas bebidas y comidas para Star Wars o a ello hay que añadir el elevado número de indecisos que se detectan. Todas estas frases son incorrectas, pero ¿sabrías decir por qué? Bueno, pues aquí te lo vamos a contar. La razón por la que vamos a repasar algo que puede parecerte muy sencillo o ya superado es que seas capaz de observar los problemas habituales en la escritura y que tengas herramientas para corregirlos. Recuerda que tú serás siempre el primer lector de tus textos y como tal también puedes ser su primer corrector. Recuerda que el sujeto es la palabra, oración o sintagma nominal cuyo núcleo concuerda con el verbo en número y persona. Por ejemplo, nosotros fuimos, el sábado al partido, Estefanía come o me gustan las manzanas. Como ves, es inadecuado definir el sujeto como la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, en las oraciones pasivas y en algunos verbos, el sujeto no necesariamente es el que realiza la acción. Por ejemplo, el ladrón fue detenido por la policía. También hay verbos, denominados verbos de estado, en los que el sujeto no realiza ninguna acción. Por ejemplo, María está feliz. Es importante distinguir entre funciones gramaticales como el sujeto, el predicado, el complemento directo, etcétera, y los papeles semánticos, como por ejemplo, la persona que realiza una acción, la persona que la recibe, etcétera. Es mejor que no te fíes de estos trucos que a veces nos han enseñado. Es mucho más realista y operativo pensar en el sujeto como aquello, decir una palabra, una oración o un sintagma nominal que concuerda con el verbo en número y persona. Y así ya verás que es muy fácil reconocer un sujeto y que esto te permitirá escribir de manera más clara o corregir más adecuadamente tus textos. Muy fácil. Tienes que localizar los verbos de una oración y fíjate sobre todo en aquellos que estén conjugados. Por ejemplo, el libro está sobre la mesa. El verbo es está. Y para tener seguridad, ahora lo que tienes que hacer es una prueba que consiste en cambiar el número o la persona del verbo, es decir, pasarlo a plural si es singular o viceversa, por ejemplo. El libro está sobre la mesa. Como ves, resulta una oración incorrecta y el cambio de número te obliga a tener que cambiar el sujeto. Los libros están sobre la mesa. En este ejemplo, hay palabras que tienen que cambiar para adecuarse al verbo cambiado. Todas esas palabras que forman un sintagma nominal son el sujeto, o mejor dicho, se trata de un sintagma nominal con función del sujeto. Por lo general, y como sabes, el núcleo del sujeto es un sustantivo. Mucho cuidado porque hay casos especiales de concordancia entre sujeto y predicado. Por ejemplo, cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, como mayoría, mitad, resto, montón, etcétera. Aquí la concordancia tiene que producirse en singular. Por ejemplo, el resto de los niños se fue pronto. Este error es muy habitual, como veremos. Otro caso especial es cuando el verbo no concuerda con el sustantivo o sintagma nominal que aparece como sujeto, sino con su referente. Por ejemplo, los profesores tenemos una sala especial. También, en las oraciones construidas con ser más atributo, si el atributo es un sustantivo en plural. Por ejemplo, todos son rumores o mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. También, cuando la oración tiene un sujeto compuesto, el verbo va generalmente en plural. La camiseta y el pantalón son del mismo color. Sin embargo, cuando los dos elementos coordinados forman una unidad de significado, el verbo debe ir en singular. Por ejemplo, se prohíbe la entrada y salida de camiones. ¿Qué puede ser un sujeto? Un sustantivo. Por ejemplo, entra frío, Marta vive en el campo. Un pronombre, que puede ser demostrativo, numeral, indefinido, interrogativo, exclamativo y algunos personales. Por ejemplo, eso está bien, todo saldrá bien, cuatro son suficientes, ellos llegaron antes, etcétera. Los únicos pronombres personales que pueden realizar la función de sujeto son yo, tú o vos, él o ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Por tanto, la función de sujeto no puede estar desempeñada por un pronombre átono, como por ejemplo, me, te, se, nos, o se, etcétera, ni por los tónicos, como mi, ti, si, conmigo, contigo, o consigo. Fíjate en esta frase. Me gustan las naranjas. A menudo tendemos a pensar que como a mí me gustan, el sujeto es yo y lo que más se parece a ello es me. Además, está al principio de la frase. Esto es un error. El sujeto de esta oración es las naranjas y puedes hacer la prueba de cambio de verbo. Me gustan las naranjas, que es incorrecta, frente a me gusta la naranja, que es la frase correcta. También puede ser un sintagma nominal, es decir, un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, me encantan las películas de terror o los nuevos compañeros están en el piso de al lado. Recuerda también que a veces el sujeto está formado por dos o más elementos, como Beatriz y Santiago vendrán hoy a la fiesta, y que el sujeto nunca puede estar introducido por preposición. Otras categorías que pueden ejercer de sujeto son, por ejemplo, una oración. Me encanta que escuches música. Es importante que vengas pronto esta tarde. Estas son oraciones subordinadas sustantivas, que se llaman así porque técnicamente sustituyen a un sustantivo. También podemos encontrar cualquier elemento sustantivado, como por ejemplo, a veces lo barato es caro, o cualquier elemento que exprese metalinguaje. Por es una preposición. Hay oraciones en las que no aparece explícitamente el sujeto, aunque esto no quiere decir que no exista. Las oraciones con sujeto omitido son aquellas en las que el sujeto no se menciona, aunque se puede saber cuál es. Pero hay casos en los que el sujeto a veces no es recuperable. Las oraciones impersonales son aquellas que no tienen sujeto léxico, ni siquiera omitido. En estos casos, en los que el sujeto léxico no es recuperable, hablamos de sujeto cero. En realidad, el verbo aparece en tercera persona del singular y no se refiere a nada. Hay verbos que siempre forman oraciones impersonales, como por ejemplo los verbos meteorológicos, llover, granizar, nevar, etc. No obstante, hay ocasiones en las que se utilizan estos verbos de forma personal en un sentido metonímico o metafórico. Por ejemplo, les llovieron las críticas y en estos casos sí hay sujeto y puedes hacer la prueba. También el verbo ser en ciertas construcciones temporales tiene valor impersonal, por ejemplo, es tarde, es de día. Y el verbo haber, cuando expresa existencia, por ejemplo, aquí habían idos, hay muchos libros. El verbo hacer, cuando acompaña a palabras que expresan un fenómeno meteorológico o el paso del tiempo, puede ser también impersonal. Hizo mucho frío ayer, hace días que no hablamos. En otras ocasiones, la impersonalidad no viene determinada por el verbo, sino por el tipo de construcciones, como por ejemplo las que se construyen con la partícula se, como encubridora de agente y que no son pasivas reflejas. Por ejemplo, se llamó a los alumnos, se vive bien aquí. Los dos componentes fundamentales de una oración, como sabes, son el sujeto y el predicado. El predicado es una función sintáctica desempeñada por un verbo o por un grupo verbal y sus complementos. El núcleo del predicado puede estar formado por una forma verbal simple, como por ejemplo José Antonio come, Laura viene. Una forma verbal compuesta, José Antonio ha comido, Laura ha venido. Una locución verbal, que es un conjunto de palabras con significado unitario, de las que al menos una es un verbo y que funciona como núcleo del predicado, por ejemplo, caer en la cuenta, echar de menos, echar en cara, etc. También puede ser una perífrasis verbal, que es una construcción sintáctica constituida por dos o más verbos que se unen para formar un solo núcleo del predicado. De ellos, el principal aporta el significado léxico y el auxiliar es el que va conjugado e indica los valores de tiempo, modo, aspecto, persona y número. Por ejemplo, debes ir, está viniendo, se lo tengo dicho, puede llegar, empieza a llover, tengo que estudiar. Recuerda que por lo general, el esquema que debe seguir una oración es el siguiente, sujeto, predicado, complementos. En el siguiente vídeo, veremos algunos ejemplos y explicaremos por qué las frases con las que empezamos esta píldora son incorrectas. Gracias.